¿Sabías que para construir una edificación fuerte y resistente necesitamos hacer un buen cálculo estructural? Lo cual empieza en la formación de los ingenieros civiles con lo más básico que es el diseño de vigas con este tipo de ejercicios que vamos a desarrollar en este momento que es la enseñanza y el arte de formar los diagramas básicos para un ingeniero para un diseño estructural que son los diagramas de fuerza cortante y momento flector para una viga como por ejemplo en ambientes como estos en la parte de arriba de vigas esto de acá no es un techo verdadero de hecho eso de ahí arriba, eso que te mostré, es un techo con losa sandstrong un material que es muy ligero y lo que estoy tratando de decir es que si esto yo salto y llegase y le golpeo eso de ahí ni siquiera está pegado si hay un sismo y te cae en la cabeza no te va a pasar nada porque más arriba está el verdadero techo y probablemente ahí arriba deben de haber estos elementos estructurales tan importantes como las vigas que es lo que estudiamos a calcularle el momento flector y las fuerzas cortantes que ya en cursos más avanzados ya un análisis estructural como tal puedes alocarte más feo con el método de Hardy Cross, hacer diagramas en pórticos, etc. de hecho mira como estamos de suerte, ahí están haciendo un techo de losa aligerada disculpando la calidad de imagen es que está muy lejos pero ahí también encontramos ejemplos de elementos estructurales como vigas y si de verdad están lejos, están hasta allá al fondo por eso es que se ve un poco borroso porque es mucho zoom para la cámara y bueno pues ya con eso dicho vamos empezando con este video vamos a ver como es que podemos formar este diagrama en viento flector con un método clásico de cortes o con una tablita que muchas veces le dan a los estudiantes de ingeniería en el curso de estático ya sea tal vez de resistencia de materiales y bueno pues ya con eso dicho alócate conmigo y veamos como vamos a desarrollar ese ejercicio que está ahí atrás vamos allá esta vez tenemos este ejercicio que es sobre vigas para hacer la parte de diagramas de momentos flectores y fuerza cortante que es lo básico en ámbitos estructurales mmax significa el momento flector máximo se te están pidiendo el mayor valor que toma el momento flector y eso generalmente pasa cuando la fuerza cortante se hace cero y eso lo evidenciamos cuando dibujamos el diagrama así que alócate conmigo y hay que trazar el diagrama a lo brutal yo voy a hacer el método que le llaman método de cortes hay método de cortes, de áreas de superposición, del círculo de moro, del que tú quieras pero yo voy a hacer método con cortes y te voy a hallar las ecuaciones completitas de todas acá primero va a ir mi fuerza cortante más menos y acá abajo va a ir mi momento flector los ingenieros son rebeldes más, más, menos, menos, más ¿por qué? porque de ahí vamos a partir para el diseño del acero y acá hay un apoyo donde va a haber una reacción en Y que este fuese el punto A sería la reacción en AY y una reacción en AX la cual va a valer cero ¿por qué? porque ves alguna otra horizontal pues no, ¿no? y acá como es tipo rodillo va a haber una reacción que si este fuese B reacción en BY y tienes que aplicar tus amplios y vastos profundos conocimientos en mecánica newtoniana o sea, la de siempre todo lo que sube igual a todo lo que baja está que sube la reacción en AY y también está que sube la reacción en BY entonces la reacción en AY más la reacción en BY y eso tiene que ser igual a las que bajan 8 por 3 da 24 entonces 24 kilonewton más los 16 kilonewton que también están actuando ahí que también bajan y 20 por 4 que da 80 kilonewton o sea, la suma de las reacciones de AY más la reacción en BY tiene que ser igual 24 y 16 es 40 y 80 más 120 kilonewton otra cosita también que puedes hacer es que la sumatoria en los momentos tiene que ser igual a cero respecto a un determinado punto o sea, lo que va en antihorario es igual a lo que va en antihorario respecto a cuál pues por ejemplo, si me ocurre respecto a A y respecto a A pues quién está bajando 8 por 3 da 24 24 kilonewton eso me lleva en horario por la mitad de 3 que sería 1,5 ese me lleva en antihorario ahora más 16 que tiene que multiplicarle por 3 y eso tiene que ser igual a lo único que me está llevando en antihorario que sería la reacción en BY y eso multiplicado por el brazo palanca que sería 3 más 4 que da 7 y acá antes que me olvide me faltó un horario que sería 20 por 4 da 80 kilonewton por su respectivo brazo palanca que sería la mitad 3 y la mitad de 4 que es 2 pues por 5 y de ahí despejas y la reacción en BY te queda exactamente igual o bueno, aproximadamente 69.14 kilonewton como tú conoces la suma de los dos que da 120 entonces también automáticamente conoces que la reacción en A valdría 120 kilonewton menos 69.14 lo cual da aproximadamente 50.86 kilonewton y con eso ya conoces las reacciones y mira, te voy a demostrar que el método de la serie no es más que una simplificación del método de secciones mira, porque acá ¿qué es lo que te dirían? la reacción en A sube ya, sube ¿cuánto sube? sube 50.86 ahí dibujamos sube hasta 50.86 luego bajas ¿cuánto bajas? 8 por 3 es 24 50.86 menos 24 pues eso da 26.86 que estaría más o menos por acá aquí habría 26.86 kilonewton y hay una tablita que dice que si esto carga distribuida tiene esta forma pues es una recta decreciente ahora 16 kilonewton bájate 16 kilonewton bajas y 26 menos 16 haciendo ganar ese esfuerzo sobrehumano un 10 con sus respectivos decimales 10.86 kilonewton otra vez carga distribuida a 10.86 restale 20 por 4 que da 80 ¿cuánto te da? pues te da negativo 69 que estaría por acá negativo 69.86 ¿y cuánto te da? pues te da exactamente que estaría por acá negativo 69.14 y justamente tienes que subir la reacción en by que sería justamente igual 69.14 y acá nunca te olvides que tuviste que trazar hay una recta decreciente esto sube y hemos vuelto justo en el 0 y ahí escribes lo que a mí me gusta cerró perfecto porque no te quedó ningún decimal en el aire o sea ahí ya está bien tu diagrama y aquí en este corte la cortante vale 0 es decir ahí tengo que proyectar así el diagrama de flector porque ahí es donde el momento flector va a ser máximo y en la parte de arriba pues es positivo acá también un pedacito positivo y acá un pedacito negativo y ese sería el diagrama de fuerza cortante ahora yo lo que pretendo mostrarte es que esto de acá realmente proviene de hacer cortes y de analizar al detalle el elemento estructural en este caso que es esta viga ¿por qué rayos la tabla dice que esto es una recta decreciente? ¿por qué lo dice? ¿por qué no es una parábola? ¿por qué no es un hiperboloide? ¿por qué no es una cardioide? pues eso se hace haciendo los cortes como el video estamos en TikTok tiene que ser corto voy a demostrártelo con un solo corte y el resto se hace exactamente igual ¿qué te parece si esto sea el corte 1-1? entonces ves ni siquiera voy a tener espacio vamos a sacrificar la gráfica del flector ponemos ahí ¿qué va a pasar en el corte 1-1? pues tiene que cumplirse lo que te he dicho y lo que hemos trazado acá en nuestro diagrama cortante eso tiene que pasar y dibujando acá el trozo de viga por acá estaría la reacción en IE por acá estaría distribuyéndose la carga que es de 8 kN por metro acá habría una distancia que sería el eje X siendo mi referencia este extremo izquierdo el 0-0 y por acá baja mi cortante y mi momento flector ¿qué vas a hacer? suma de fuerzas que van para arriba es igual a las que van para abajo o sea sumatoria de fuerzas tiene que valer a 0 y pues sería la reacción en IE que está subiendo que ¿cuánto es? tú habías calculado que vale 50.86 kN y es esta que sube ¿y quién esta que baja? pues esta que baja los 8 por X y eso más la cortante o sea la cortante en general tiene que ser los 50.86 menos 8 veces X y eso a simple vista se recontra sabe que es una recta dependiente negativa y obviamente no tiene un punto que pase por el origen porque justamente empieza en el término independiente es el intercepto con Y concepto básico de funciones o sea por eso es que esto se comporta como una recta decreciente y entonces te preguntas la cortante cuando esto valga 0 será 50.86 exactamente lo que habíamos colocado por la parte de acá si la cortante valiera exactamente hasta acá te estás quedando en 3 metros pues eso tendría que ser exactamente igual a 50.86 menos 8 por 3 que vale 24 lo cual te daba lo que pusiste acá 26.86 kN ambos están en kN y eso te demuestra que el método de las dichosas áreas pero tienes que aprender desde una tabla si funciona pero ¿por qué funciona con esto? me llega qué tipo de carga distribuida sea esto te va a dar la gráfica así una recta una parábola una hipérbola una elipse lo que sea y pues del mismo modo harías para el momento flector la sumatoria de los momentos tiene que ser igual a 0 o sea todo lo que venga en horario tiene que ser igual a todo lo que venga en antihorario y también lo harías con el corte 2.2 y con eso es lo que vas a dibujar los diagramas de momento flector pero como ves acá ya ocupé mucho tiempo en el video así que esto es lo que te quería compartir en esta primer parte sobre este ejercicio que es como rayos hacer el diagrama de fuerza cortante el momento flector lo dejo para la parte 2 y te he demostrado que tu dichoso método de la tablita con esto que las flechas suben bajan no sé qué que cuando es una carga así distribuida para abajo es una recta decreciente ¿por qué rayos sale? pues por el método de cortes ahí te da exactamente qué tipo de gráfica matemática es y pues con ello hemos destrozado esta pregunta y bien pues con eso dicho a mí ya me conoces yo soy Nicolás Tapi recuerda alfo lo comparte, comenta y sígueme en YouTube en Cleografía y con este día de hoy